Por una declaración que al inicio no nos pareció un poquito difícil que eso sea cierto, pero el día de ayer el presidente de la República, Luis Abinader, luego de salir de la misa de Santos Cerro, fue abordado y le preguntaron sobre la privatización del transporte público y el asunto del INCAR, que es el Instituto Oncológico, que a muchos, para decirles que es uno de los centros que mejor trabajan en el país en cuanto a la salud para prevención y tratamiento del cáncer. Yo creo que quitarle eso al pueblo en un momento como este sería, como dijo el presidente de la República, que es una locura pensar que privatizar esas dos instituciones, aunque para nosotros también es un barril sin fondo el asunto del Servicio Nacional de la Oficina del Metro y la Oficina Metropolitana del Transporte y Autobuses, que es la ONSA. sabemos el servicio principalmente de los metros y de las guaguas y el servicio que le dan a la población que menos recursos tiene, quitarle ese recurso y entregárselo a, no sabemos, a lo mismo que se han encargado de ser las personas que no son los no controlables, que no son los que han dirigido al transporte privado en el país, donde prácticamente llegó un momento que se le ha tildado y se le ha entregado como los dueños del país. Imagínate si desaparece lo poco que tenemos como transporte público y se lo entregamos a, porque no se lo van a entregar seguro, no seguro, que eso no se lo van a entregar a empresarios ni a transporte, digo, son empresarios de transporte, ya ese sindicato se eliminó hace mucho tiempo, pero imagínense si nosotros ya nos quedamos sin pito y sin flauta, porque ahí sí nos embromamos de verdad, porque si el transporte público de la ONSA ha sido un barril sin fondo en cuanto a recursos, más recursos le ha dado el Estado y los gobiernos al transporte privado, al transporte ese de la gente, de Antonio Marte, del Balbú, de toda esa gente, no hay un pobre de ellos, no hay un infeliz de ellos. Y eso te dice muchas cosas. Entonces, todos los planes, todos los que se le ha entregado al transporte público, privado, se ha quedado en bolsillos ajenos, no se ha quedado en beneficio, sigue el mismo pueblo dominicano montándose en carro que se le rompen los pantalones, sigue el mismo pueblo dominicano montándose en guagua de tartalada y cayéndose encima. O sea, es lo mismo, tenemos de ese lado. Imagínate si se privatiza todo. ¿Dónde iremos a parar? ¿Qué hacemos? Entonces, sí se necesita una reestructuración, se necesita una vigilancia estrecha de los recursos que se invierten en la oficina metropolitana de transporte y autobuses, la ONSA, y también revisar los recursos que se le dan al sector salud para que sean llevados, como debe ser, y que los beneficios los recibamos cada uno de los contribuyentes de esta nación, que eso es lo que necesitamos. Nosotros no necesitamos que nos den. Nosotros no necesitamos que que seamos parásitos comensales del Estado. Nosotros necesitamos que nos devuelvan en bienes y servicios nuestros aportes al fisco, nuestro nuestro aporte al Estado. ¿Qué es eso? Eso es lo que nosotros queremos. La gran mayoría de la población se siente a gusto cuando recibe un servicio por lo cual él pagó ya un año antes, que es el transporte, que es la salud. Todo eso no es gratis que usted lo recibe. Cada peso que se gasta en el Estado, cada peso que se roban en el Estado, viene de los bolsillos de nosotros. No viene... Eso no cae como el maná. Eso no es del cielo que bajan los recursos. Eso no es que el presidente Abinader llegó con todos los recursos en los bolsillos y lo gasta en su empresa que se llama República Dominicana, en su empresa que se llama el Estado. No. Todo lo que se mueve en materia económica la movemos nosotros, los contribuyentes, nosotros, el pueblo, nosotros, la nación. Entonces, queremos que el Estado no que privatice, sino que organice, supervise y me diga a mí dónde está mi dinero como contribuyente. Eso es lo único que yo quiero. Bueno, pues, esas declaraciones que diera el presidente Abinader en el día ayer cuando salía, ¿verdad?, de la visita que hiciera al Santo Cerro con motivo de la Mercedes, pues, hasta cierto punto pudiera tranquilizar a quienes le hubieran creado cierta incertidumbre, el hecho de que corrió la voz, de que se tiene la intención de privatizar una serie de servicios, de la cual, pues, el presidente de manera personal lo desmintió. Así que, vamos a esperar que esa parte, pues, tranquilice a sectores que estaban, que le había causado preocupación este murmullo. Brevemente, mi comentario va con respecto a lo que es el toque de queda y la flexibilización que se llevará a cabo a partir del próximo lunes, cuando se anuncie ya de manera oficial, que el toque de queda los días de semana normal será a partir de las nueve de la noche hasta las cinco de la mañana del día siguiente, eso es durante el lunes hasta viernes. Y el de sábado domingo, los fines de semana será desde las siete de la noche hasta las cinco de la mañana. De manera que ahí está una manera de acceder por parte de las autoridades a un pedimento y a un vamos a decir los reclamos de la población que estaba exigiéndole a las autoridades que había que flexibilizar en cuanto al toque de queda. Aunque han habido opiniones divididas, un sector ha estado de acuerdo y otro sector no ha estado de acuerdo en que se flexibilice. Se flexibilice. De manera que lo que yo quiero decir y siempre lo hemos dicho en este espacio es que lo que tenemos que comportar nosotros los ciudadanos es cumpliendo con las normas establecidas y lo que menos ha hecho este país o nosotros como ciudadanos es cumplir con las medidas que se han tomado y las reglas que se han tratado de imponer en esta situación del COVID en la República Dominicana. Yo voy a pedir a Edward por favor que me coloque gracias Edward gracias hermano miren esa foto eso fue en el día de ayer jueves el día de las Mercedes día de fiesta en la República Dominicana y miren cómo estaba la playa de Boca Chica que no sabían más personas aprovechando el día de fiesta y dice bueno es el deseo que tenemos dominicanos o que tenemos las personas de divertirnos pero de qué manera ahí habían yo creo que la mitad eran niños desprovistos totalmente de mascarilla que reiteramos es la acción que pudiera ayudar y contribuir más a evitar el contagio por además sin guardar ningún tipo de distanciamiento lo que podría mañana en el futuro en los días posteriores llevarnos a que pudiera haber en el país un rebrote y si combinamos esa irresponsabilidad que estamos viendo ahí por parte nuestra lo combinamos con una flexibilización que han hecho las autoridades a partir de la próxima semana entonces que Dios que Dios nos nos haga llegar a diciembre y nos proteja porque realmente es una situación nos estamos adelantando a una situación que podría ser inmanejable ojalá reitero que a partir del próximo lunes cuando el presidente lo haga oficial ya con el decreto asumo que extendiendo el estado de emergencia y ratificando el toque de queda con la nueva con el nuevo horario pues realmente nosotros como dominicanos podamos entender y podamos admitir que esto del COVID-19 es algo muy muy serio tan serio que ya van más de dos mil personas más de dos mil dominicanos que pierden la vida producto de esta terrible pandemia que ha afectado al mundo entero y de manera especial la República Dominicana así que vamos a cumplir no nos vamos a desesperar si esto cambia podemos volver a la normalidad como estamos en enero como estamos en diciembre así que vamos a cumplir con las normas de bioseguridad que han estado estableciendo las autoridades para que podamos nosotros disfrutar de una navidad de una época hermosa que es la época más hermosa como yo siempre digo que es la época de la navidad así que vamos a respetar las nuevas el nuevo toque de queda que a partir del próximo lunes se estará implementando que estarán implementando las autoridades a cumplir con esto para que Dios nos permita seguir viviendo y disfrutando de esto que es lo más sagrado que nos ha regalado que es la vida Sergio llegamos al final de este contacto diario en el día de hoy la invitación para que nos acompañen el próximo lunes con otro programa cargado como siempre de muchas cosas interesantes como lo tenemos acostumbrado gracias José Paulino a Melvin allí en el Master Mr. Edward y a la parte ejecutiva de este grupo Telenor que sigue siempre dando el apoyo dándole el apoyo para que estos programas sigan saliendo ¿verdad? llevando la orientación y la información que necesita la población así que es la invitación para que el próximo lunes nos reencontremos de nuevo en otro contacto diario Feliz